A ver, el cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, sorprendió a sus seguidores luego de publicar un video debut como cantantes de sus cuatro hijos. No, yo oí el video. Primero de los cuatro hijos hay uno que ni habla. Miguel, Santiago y hasta el pequeño Matías cantando a su padre su tema titulado Happy Happy. Lo tenemos acá. No tenemos nada de eso acá. ¿Cómo va a ser? Este tema, yo se lo pongo en YouTube para que usted lo vea. Este tema tiene una frase que me gusta mucho. Yo soy el chicle de tu batibati. Y así voy a terminar los programas de ahora en adelante. Yo soy el chicle de tu batibati. A ver, ¿viste el video? Sí, lo hice. Definitivamente este tipo sabe dar de qué hablar. Es un excelente producto. Sí, sí, me gusta que utilice las más herramientas de Jay-Z. Casi un mes, hace un mes con su disco 444. ¿444 o 440? 444. No, 444. Pero 444 lanzó a Blue y cantó en su tema Chabum, la Calacabum, ¿no? Que creo que se llama el disco, la canción. Claro, sí, muchos otros artistas también han hecho esto, de lanzar a sus hijos a cantantes. Pero bueno, me parece chévere. Porque él lo metió todo en el motivo. Me parece chévere el asunto. La cancionista pegajosa es el mismo beat que él lleva manejando con sus otros temas. La cantó con él, pero bueno, ya. O sea, por favor, Villón se hizo un performance con los bebés intrauterinos todavía. Bueno, pero si nos vamos más atrás, Poppy tenía a Caracabina. No, y Madonna. Ah, bueno, también Poppy. Madonna con las muchachitas. Madona también. Con las muchachitas. Con las afrodescendientes. Claro, Nacho no está inventando la rueda ni el agua tibia, ¿no? Y los hijos no cantan, lo siento. Pues qué reggaetonero canta. Bueno, pero es que ya va. Antes de yo ver el video, a mí todo el mundo me había dicho, tienes que ver qué talento desbordante. Pero qué talento. Impresionante. Por eso todos tienen autotune a todo lo que dan. Es de los hijos de Nacho, que son una cosa. O sea, ha nacido el profe de Mercury. Montserrat Caballero. Claro, entendemos que Nacho sabe dar de qué hablar y que nosotros estamos hablando de Nacho es para que la gente... No, no. Nosotros estamos hablando de Nacho porque vos lo pusiste ahí en la... De hecho, ayer, ayer, de verdad, de verdad, tengo que confesar que me di cuenta que no me gustan. Pero dije, ya, vaya, vaya. Quiero aclarar esto último. Ayer lo viví, lo viví. Quiero aclarar esto último. Dije, estamos hablando de Nacho para que tenga vistas en YouTube. Ah, aunque bueno. Nacho, Nacho. ¿Cuándo se dice Nacho? Sería capaz de escuchar un tema de Nacho si recuerdo la participación de Huaco en el Miss Earth ayer. Yo no vi eso. Que fue una cosa. Lo hablamos en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa, 7.40 minutos, desde este lado del patio. El lunes de conversa. You may think that I wanna run away. But what I really want is to hug you once again. Pero no saben que tú vives en mis pensamientos. Que tú eres mi luz. Y estás metida muy dentro. Dentro de mi corazón. Muy dentro. La dueña de este sentimiento. La que me roba el aliento y me mantiene contento. Dentro de mi mente a cada momento. La dueña de este sentimiento. La que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, 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 happy. No sé qué me hiciste, pero te amo de gratis. Yo sé el chicle de tu body, body. And all I want is to make you happy. Happy, 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 happy. Don't know what to say, but my legs get sloppy. Yo sé el chicle de tu body, body. And all I want is to make you happy. Yo sé el chicle de tu body, body. And all I want is to make you happy.